Saludos seguidores, les habla Klaus Riker y bienvenidos a este video de Wajana Game Comes. En esta oportunidad les traigo a ustedes otra alternativa a la batalla de Ardyn, en este caso con un DPS un poco más fuerte. Ya no necesito demostrar que pueden utilizar el mejor DPS que tengan y todavía poder concluir la batalla antes de los 20 turnos. En este caso estoy trayendo a Awakened Rain porque es fantástico, puede convertir esta batalla en algo muchísimo más corto. Sin embargo quería traer otros personajes para que vieran otro tipo de dinámica. Bien, en este caso tenemos a Kryla que básicamente va a hacer los breaks. Ella es fantástica para este combate porque tiene una habilidad que puede quitar los buffs de un personaje sin quitar los debuffs. Entonces eso lo hace súper fantástico. El equipo que ella tiene obviamente basado en HP y defensa como siempre. Bien, ahora tenemos a Awakened Rain, básicamente de la misma forma que estaba Charlotte. Está orientado a HP y espíritu y básicamente 100% de evasión física para los ataques híbridos que hace Ardyn. Tenemos a Warrior of Light Lena. Ella sale perfecto para este combate porque aparte que nos puede curar a todas las personas que van a estar con parálisis al principio del combate. Ella sí debe de tener parálisis, nulificación de parálisis. Entonces también puede ayudarnos a tener un alto espíritu para que podamos resistir este primer ataque de Ardyn con Awakened Rain en este caso. El próximo que tenemos en la lista es a Nicole. Nicole en este caso va a ser nuestro buffer. Él es bueno para la batalla porque en su habilidad latente puede hacer que tengamos una mitigación de daño alta general. Básicamente es bastante bueno para este combate. Sin embargo, voy a hacer un pequeño cambio en él que quería hacer. No. Lo que pasa es que yo no tengo todavía pod 153, pero pueden colocárselo para adicionalmente generar una resistencia a los ataques físicos. Con una mitigación adicional. En este caso yo no lo coloco porque no lo tengo. Recuerdo que tengo todavía el Mock y no lo he llegado al 100%. Pero vamos a evitar hacerlo. Creo que todavía igual podemos finalizar la batalla. Y finalmente al Dorkin Rain. Ok, si John Rain. Con Human Killers hasta la médula. Y también para su LV para que la batalla termine lo más rápido posible. Bien, básicamente esos son el equipo. Mi compañero también tiene un Awakened Rain. La unidad amiga. Muy similar. Con un poquito menos de Man Eater. Y con el STM de Awakened Rain. Que ayuda a que el LV también sea un poco mejor. Pero básicamente no es lo perfecto para la batalla. Sin embargo está bastante bien. Y vamos al combate. Este va a ser un poco más rápido la realidad. Excelente. Comenzamos la batalla. Y vamos a comenzar obviamente por utilizar el Dual Cast de Lena. Con esta habilidad para curar la parálisis. Y vamos a ir de lleno a utilizar la habilidad que aumenta el espíritu de los personajes. Excelente. Bien, Awakened Rain obviamente va a utilizar Energy Wall. Kryla se va a encargar de hacer el Break. Y Dark Covenant. No voy a utilizar Dark Covenant porque no recuerdo. Creo que se me olvidó. Vamos a ver rápidamente. Sí, efectivamente se me olvidó colocarle a Kryla. Así que lo voy a hacer de esta forma. Se me olvidó colocarle a Kryla las defensas. Entonces utilizar Dark Covenant la iba a convertir en piedra. Y con... Vamos a utilizar los dos buffs. Así que... Así que... Utilizamos la mitigación y aumentamos nuestros stats. Con Rain. Básicamente lo que vamos a hacer es el Triple Saber. Soul Blood, Complete Awakening y Blade Saber. Complete Awakening, Soul Blood, Blade Saber. Y ahí vamos. Bien, obviamente este no le va a quitar básicamente nada. Perfecto. Más que suficiente. Bien, ahora vamos a... Con... Lina, Lena o como le quieran llamar. Yo le voy a decir Lina. Me gusta más así. Vamos a utilizar Princess Devotion. Y vamos a protegernos contra los estados alterados para poder en futuras ocasiones utilizar el Dark Covenant de Kryla. Kryla obviamente va a utilizar su Break fuerte. Y... Va a reducir los daños elementales. Creo que es 80%. Creo que es un poquito más que el que da... Ofrece Rain. Entonces por eso... Lo hago. Y... Obviamente... Vamos a lanzar el límite de Rain. Mira eso. Casi llegamos a la mitad del camino en el segundo turno. En este caso... Vamos a utilizar a... Nicole para... Vamos a utilizarlo para aumentar ataque. Restaurar algo de... MP y HP. A ver... Sí. Vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a... Restaurar algo de HP y MP. Y restaurar MP. Vamos a tratar de restaurar la mayor cantidad de MP posible. Y Awakened Rain... Va a estar bloqueando. ¡Excelente! ¡Excelente! Bien. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a lanzar Triple Saber. Y... Vamos a lanzar Extra Saber. Grand Shell. Royal. Triple Saber. Extra Saber. Grand Shell. Royal. Y... ¡Excelente! ¡Excelente! En este caso... Ya llegamos a la mitad del daño. En el tercer turno lo que significa que ya no va a hacer esa mitigación espantosa. Vamos ahora a pasar con... Nicole. Cold. Vamos a ver. Queda un turno más de reducción de daño. Y... Se refresca cada... En dos turnos más se va a refrescar. Así que creo que podemos utilizar... Sanos y Salvos. Sí. Vamos a... No, este no. Este. Y... Y... Y vamos a hacer para que restaure HP gradualmente. Pero no lo vamos a hacer todavía. Porque con Lena... Vamos a... Hacer... Las protecciones necesarias para que después... Nicole no les dé... Eh... Breaks de ataque y eso. Perfecto. Y... Rain... Que debe quedarle todavía un turno de defensa. Vamos... Vamos... A refrescar su defensa. Porque ahorita no van a atacar ni nada. Y Kryla... Va a hacer... Dark Covenant... Y... Y... Hmm... Y vamos a hacer un Eye of the Dune. Solo por no dejar. Obviamente... Se va a lanzar... Se va a lanzar... El buff... El buff... Excelente. Bien... Ahora... Lo que vamos a hacer... Es... Con Kryla... Vamos a lanzar... Esta habilidad... Que se llama... Hindering Shard... Va a remover los status positivos únicamente del enemigo. Lo que significa que va a remover ese buff que tiene. Y... Vamos a utilizar... Debiliting Pop. Y... Si se pueden dar cuenta... Le quitamos el buff... Pero quedaron todos los debuffs. Lo que es fantástico. Ahora... Vamos a utilizar... Obviamente... El... Límite... Con... Rain... Esta vez no le va a quitar... Tanto como antes... Pero no importa... Está bien... Ok... 24... Decente... Con... Nicole... Vamos a... Utilizar... Hmm... ¿Qué hacemos con Nicole? Vamos a recuperar... MP... MP... Y... Un buff para todo el mundo allí... Solo por no dejar... Con... Lina... Vamos a... ¿Qué vamos a hacer contigo Lina? Llenamos el LB... Recuperamos HP... Gradualmente... No... Vamos a volver a lanzar... Heavily Waters... No... Perdón... Vamos a volver a lanzar... Heavily Waters... Y... Mystical... Y con Rain... тоいて... Lo... Vamos a bloquear... bueno un turno menos en este caso lo que quería hacer triple saber extra saber blaze granchos vamos a utilizarlo con él esto nos va a retrasar dos turnos más la verdad qué terrible fue eso que acaba de pasar bien en todo caso vamos a utilizar con vamos a llenar el lb awaken rain va a volver a bloquear krayla va a utilizar dark covenan y va a lanzar un imperio de fuego allí otra vez nicole vamos a hacer lo del principio así está bien bastante terrible eso que sucedió excelente excelente bien vamos a corregir el problema vamos a darle acá va a ser extra saber no blaze saber extra saber y con este rain va a ser royal saber king saber tal vez no vamos a llegar al 10% obviamente pero ya sé más o menos la dinámica que voy a tomar acá bien obviamente me va a tardar un par de turnos más en el séptimo turno debió haber estado esto listo pero bueno cosas que pasan vamos a utilizar princess devotion para recuperar algo de hp ok heavenly waters y con rain vamos a cubrir porque ya estamos en el momento de que necesitamos nuevamente la cobertura rayla va a ser debiliting pot y dark oven es lo mejor que puedo hacer a partir de ahora y nicole la realidad es que voy a utilizar el lv pero el lv de él no lo tengo al máximo creo así que no creo que sea de tanta ayuda pero ahí recuperó bastante mp bien ahora voy a simplemente lanzar el limit board y básicamente ya ganamos la batalla porque lo que viene ya es tontería vamos a ver voy a seguir lanzando estos dos rain ya tiene su cobertura así que puede simplemente bloquear debiliting pox y a ver y este es un momento y con nuestro amigo acá vamos a recuperar algo de mp no no creo que sea necesario vamos a simplemente aumentar gradualmente y este también excelente y ahora lo que va a hacer es puros ataques absurdos que no le hacen daño a nadie bueno si se los hiciera todo a uno de los rain probablemente lo mataría bien ahora que es lo que vamos a hacer voy a utilizar a rain para el lv y el saber doble el lv y saber listo con los demás simplemente vamos a ver cuántos turnos le queda le queda uno todavía puede bloquear tranquilamente el lv va a hacer lo mismo que hizo el turno pasado nico si va a hacer lo mismo que hizo el turno pasado no es tan relevante y ella va a volver a lanzar su debiliting y va a reducir todos los elementos y básicamente el próximo turno ya debería estar muerto de hecho me tarde demasiado fue absurdo y nos mataron a alena no pensé que iba a pasar algo así bueno en todo caso lo que hacemos es los crimson nova y oye necesitaba alena vamos a ver si definitivamente necesitaba alena para colocarle a crylar lanzar el límite con crylar pero no importa está bien no hay problema vamos simplemente a acabar con esto de una vez y eliminado con un límite en nueve turnos que pudieron haber sido siete si no me hubiese equivocado pero ahí está eso es todo lo que necesitábamos otro equipo otra forma de hacerlo otra estrategia voy a seguir verificando a ver si hay otras estrategias como comencé también con el canal voy a verificar también si existe la posibilidad de poder hacer este tipo de batallas pero con otros boss battles voy a empezar a recapitular algunos con los personajes que he adquirido últimamente y eso sería todo caballeros entonces espero que les haya gustado este video como siempre les digo denle un like si les gustó no olviden suscribirse y darle a la campanita para la notificación de próximos videos y con esto ya hemos terminado se despide de ustedes Club Striker a través de Wayona Game Combs y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!